Bienvenido a un ejemplo básico de integración por partes. Tenemos la integral de 3X veces a la X, integrada con respecto a X. La integración por partes a menudo es útil cuando tenemos un producto de dos funciones en el integrando. La fórmula de integración por partes es la integral de Udv igual a U menos la integral de Vdv. Antes de aplicar esto, veamos algunas recomendaciones al usar la integración por partes. Cuando la integral original tiene la forma de Udv, queremos elegir U para que Dv sea más simple que U. Y número 2, queremos elegir un de V. Eso es bastante fácil de integrar. Observe que una vez que asignamos de V, tenemos que integrar ambos lados de la ecuación para encontrar V. Volviendo a nuestro ejemplo, vamos a igualar 3X. Observe como la derivada de U es más simple. Es solo una constante, y dejemos que la parte restante, EAX de X, sea igual a V. Observe aquí, E a la X será fácil de integrar. Entonces, si dejamos U igual 3X, entonces diferencial U. Solo sería U prime times de X o solo 3 veces de X o 3 de X. Y si Udv es igual a E para X de X, es igual a E a la X de X. Podemos integrar ambos lados de esta ecuación para encontrar V. Avancemos y demostrémoslo. La integral de Dv o un de V es igual a la integral de E a la X de X. Podríamos pensar en esto como un de V. La integral de 1 con respecto a V sería simplemente V. La integral de E a la X con respecto a X es solo E a la X. Voy a dejar el plus C para más tarde. Entonces, ahora sabemos que V es igual a E con la X. Esta es la información que necesitamos para aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces la integral dada es igual a V se sube menos la integral de Vdv. Mientras que V se sube sería 3C a la X. Menos la integral de Vdv, que sería E para la X. Multiplicado por 3 de X o 13 por X de X. Observe como esta integral aquí es mucho más fácil de integrar, porque no tenemos este factor adicional de X en el integrando. La integral de 13 a la X con respecto a X es solo 13 a la X. Entonces la antiderivada es 3C a la X menos 3C a la X más E. Lo que significa que la derivada de esta familia de funciones será 3C a la X. Y si queremos podemos verificar eso. Espero que hayas encontrado esto útil.